Ese es el tema, mirar el problema como un trabajo. Entonces, cuando vos mirás esto como un trabajo, tomás la decisión correcta. A ver, lo pongo con uno de los ejemplos más emblemáticos y duros de que hubo que tomar decisión. Por ejemplo, el caso de las universidades. Han dicho todo tipo de mentiras de que nosotros las queríamos privatizar, que nosotros las queríamos arancelar. Todo mentira, que fue parte también de la campaña del miedo que nos hizo el gobierno anterior, cuando Massa fue por la presidencia. Y en ese sentido, toda esa campaña negativa la tiran todo el tiempo a la parrilla. Y además, las universidades tenían un alto consenso en la sociedad, una imagen 90-10. O sea, estaban 90 arriba y 10 abajo. Con lo cual, nadie se le anima a las universidades. Y por eso, digamos, la operaron políticamente. Porque en realidad, si vos mirás la primera marcha, yo paso los números oficiales. Después lo que dicen los organizadores son los de los organizadores. Yo te doy los números que a mí me pasa la doctora Bullrich. La primera marcha juntaron 230.000 personas. La segunda marcha juntaron 60.000 personas. Es decir, ¿me entendés? Cayó a un cuarto. Exacto. Es decir, y vos lo que sabés es que esa es una... Y era una marcha aparateada por el PJ, con lo cual, entre camioneros, los quiseristas y demás, con eso vos ya juntabas las 60.000 personas más la izquierda. Y cuando fue el veto, ya eran muy poquitos en la plaza de los congresos. Y cuando vos mirás cómo fue evolucionando el debate, digamos, y quedó claro que no era una cuestión de mirar, de privatizarlas, que no era una cuestión de arancelarlas, sino que lo único que estábamos pidiendo era auditarlas, la imagen, digamos, pasó a estar nosotros 85-15 arriba. Es decir, nadie quiere que los roben. O sea, todos valoran la universidad pública, pero no quieren que los roben. Entonces, y mirá qué interesante, porque cuando... ¿Qué decía Jacobit, ilustó? Sí, vengan a auditar, vengan a auditar. Y cuando lo fuimos a auditar, no nos dejaron auditarlo. Y no solo eso, algo gravísimo que pasó este fin de semana. Apareció la típica técnica, digamos, de los políticos de quemar la evidencia, de romper la evidencia. Justo esta semana que, digamos, la UBA se niega a ser auditada, justo se le meten en la oficina ilustó. Qué casualidad, ¿no? Sí. Digamos, por no decir qué escándalo. Qué escándalo. Bueno, quiero decir, decías de medidas antipáticas y yo te veo y te veo tu gesto y te veo tu mirada.